Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso el número 264, soy Gustavo Novello y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de psicología al día, desde mi dinámica ciudad de México. Por cierto, ¿sabías que nuestro famoso Estadio Azteca es el tercero más grande del mundo? Y además el único que ha albergado dos finales de Mundiales de Fútbol Soccer. El pasado 13 de octubre de 2016, la Academia Sueca le otorgó al famoso músico, compositor y cantante Bob Dylan Premio Nobel de Literatura número 33, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Hubo gran polémica al respecto, pues unos decían que se lo merecía, pero otros esperaban que este premio se otorgara como normalmente se hace a algún escritor y no a un músico. Quizá esto sea una nueva señal de que los tiempos están cambiando, aún en instituciones tradicionales como la Academia Sueca. Para mí en esencia este premio Nobel a Bob Dylan es el reconocimiento de que las letras en la música también son literatura, y no solo eso, sino que al escucharlas o leerlas te pueden transportar en tu imaginación como lo hace un libro. Lo anterior es una introducción al tema de hoy. Creo que es la primera vez desde que inicié el episodio número 1 que voy a partir de un músico, de su música, su letra y entrelazarlo con reflexiones mías. En esta ocasión escucharemos al no muy conocido Jim Cross o Jim Crochie. Espero te guste y te resulte útil para aplicarlo en tu vida. Esto después de esta breve introducción musical con su canción Photographs and Memories. Photographs and Memories Christmas cards you sent to me All that I have are these To remember you Memories that come at night Take me to another time Back to a happier day When I called you mine Photographs and Memories Da título al álbum con el mismo nombre En esta canción Jim Cross nos dice que tiene cartas y fotografías de una amada Cuando las ve, lo llevan a gratos recuerdos cuando eran amantes, estaban enamorados y felices. Desde los principios de los tiempos de la humanidad, el ser humano ha buscado preservar sus recuerdos desde las pinturas rupestres, Pasando por las pinturas clásicas de pintores destacados como Picasso, Rembrandt, Miguel Ángel, o las primeras fotografías en 1839 de Joseph Nipps, pasando por las fotografías que mandábamos a revelar con las cámaras Kodak, o las Polaroid que se imprimían en minutos, hasta la actualidad con la comodidad y practicidad de las fotos que podemos sacar miles de ellas en nuestros dispositivos. Y que las podemos tener guardadas ahí o en nuestros dispositivos inteligentes y que las podemos tener guardadas ahí o en nuestra computadora o en la nube. Y en esencia al ver estas imágenes nos llevan a recordar o conocer personas y momentos o instantes importantes en nuestras vidas o las vidas de otros. Incluso existe la técnica de la fototerapia, donde se utilizan las fotos personales de los pacientes y los álbumes familiares y sus interacciones con estos catalizadores visuales para evocar terapéuticamente los recuerdos relevantes, sentimentos e información que está contenida en las imágenes de forma inconsciente y trabajar con ellos. Y como decía Berenice Abbott, la famosa fotógrafa estadounidense, la fotografía es el medio adecuado para recrear el ahora, el mundo vivo de nuestros días. Por cierto, existe el museo George Eastman House que se encuentra en Rochester, Nueva York. Te sugiero lo veas en YouTube. No cabe duda que recordar es volver a vivir y las fotografías son un buen medio para hacerlo. Y ahora escuchemos a continuación la canción Operator. Operator, oh, could you help me place this call? See the number on the matchbook is old and faded. She's living in LA with my best old ex-friend, Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. En esta canción Jim Cross nos recuerda la época en que llamábamos por teléfono a través de una operadora. Quizá en la actualidad este trabajo ya prácticamente ha desaparecido con toda la tecnología automatizada. En su canción nos relata un momento de su vida donde le pide a una operadora que le comunique con una exnovia que está ahora casada con, como él dice, con su ex amigo llamado Ray. En algún momento la operadora se vuelve como su terapeuta, pues le empieza a comentar con nostalgia sus recuerdos que tiene de esa exnovia. El primer teléfono que se inventó fue en 1860 por Antonio Meucci. Hace poco tuve la oportunidad de conocer un museo sobre la historia del teléfono. Este museo pertenece a la compañía Telmex y está en el centro histórico de nuestra capital mexicana. Ahí puedes ver desde los primeros teléfonos hasta los actuales. Y nuevamente llegamos a los dispositivos inteligentes, antes llamados teléfonos celulares, y que dentro de las múltiples funciones ahora son cámaras, pero también teléfonos. Es indiscutible señalar que el teléfono es un gran invento que nos acerca a todos en el mundo, pudiendo hablar con personas literalmente en el otro extremo del planeta en el tiempo presente, ya sin mencionar a las videoconferencias que tan solo hace unos años solo las veíamos en películas o series de televisión de ciencia ficción. En la actualidad, la psicoterapia online es una gran herramienta de servicios profesionales de terapia de salud mental a través de internet o teléfono. Estos servicios se ofrecen típicamente mediante email, chat en tiempo real, videoconferencias o teléfono, y son una gran ayuda cuando la persona por alguna razón no puede trasladarse a un consultorio y puede ayudar esto sobre todo en situaciones de crisis emocionales. El teléfono, en su esencia, es una extensión de nuestra capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Sin la actualidad, no podríamos entender nuestro mundo sin el teléfono. Ahora escuchemos a continuación la canción, I Got A Name. I've got a name, I've got a name, I've got a name, like the singing bird in the croaking tol, I've got a name, I've got a name. I've got a name, like the singing bird in the croaking tol, I've got a name, like the singing bird in the croaking tol, I've got a name. En I Got A Name, Jim Cross nos recuerda la importancia de nuestro nombre y apellidos. Desde que el hombre y la mujer existen, existen los nombres. La necesidad, pero también el deseo de ser distinguidos. Es una muestra de que lo primero que se nos ocurre cuando conocemos a alguien es preguntarle cómo se llama. No importa la raza o la civilización. Dime tu nombre y te diré quién eres. El nombre es nuestra primera seña de identidad, aquello que nos identifica y nos da entidad. El apellido es algo relativamente nuevo y no existía hasta relativamente poco tiempo. Pero el nombre está ahí desde la prehistoria, aunque poco sepamos de él. Asimismo, la importancia del nombre nos llega desde el Génesis, en el que se afirma que Dios, al separar la luz de las tinieblas, a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. El primer nombre masculino fue Adán y el femenino Eva. Más tarde el hombre dio nombre a todos los animales. El nombre, además de su valor designativo, tiene otro simbólico, tanto o más importante. Por ejemplo, el origen y significado de Abraham viene de Ab, padre, y Ram, alto, excelso. Padre es excelso. Según la Biblia, el nombre primitivo del patriarca era Abraham. Y Yahvé o Jehová lo llamó Abraham, padre de una multitud de gente, padre de todos los creyentes. Yo te sugiero que investigues lo que significa tu nombre y sobre todo tu árbol genealógico. Es importante que hagas esto, pues depende de lo orgulloso o no que estés de tu nombre, el cómo te afectará de manera positiva o negativa en tu autoestima y en tu vida y lo que hagas de ella. Escuchemos por último una parte de la canción Rapid Boy. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he's too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I said, baby, he got another one that you say, hey. But every Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he's the bell's driver in the land. He said that he learned to raise the stock car by running shine out of Alabama. Oh, the demolition divvy and the figure eight, it's easy money on the bank. Compared to running from the man in a Oklahoma city with a five on a gallon tank. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he's too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes. En un estilo más alegre, Rapid Roy, nos relata la historia de un joven que muchos admiraban. Quizá el retrato de una imagen aspiracional de muchos muchachos sobre actores en el mundo, como los de la película Rápidos y Furiosos, con carros bellos, corren a altas velocidades y rodeados de hermosas mujeres que los admiran. El primer automóvil con motor de combustión interna se atribuye a Carl Frederick Benz en 1886, con el modelo Benz Patton Motorwagen. Desde ese primer auto hasta la fecha, el automóvil ha sufrido muchos cambios, no solo en su fachada, sino en su tecnología, comodidad y rapidez. Los automóviles han pasado de ser de combustión de gasolina, a diésel, a gas y ahora eléctricos o movidos por energías renovables. Si bien siguen siendo un medio de transporte, han pasado también a ser un símbolo de estatus social. En el sur de la Ciudad de México existe el Museo del Automóvil, donde puedes ver y admirar desde los primeros automóviles, pasando por los clásicos de los años 50, 60 y 70 hasta la actualidad. Yo no dejo de reconocer la belleza de muchos autos de lujo, sin embargo, yo soy feliz con mi matiz, un auto chico, económico, sencillo, pero que me lleva a cualquier parte y me permite estacionarme en cualquier lugar. Yo creo que no hay que confundir y creer que valemos por el auto que tengamos, sino que valemos por lo que somos y no por lo que poseemos. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 264. Si tienes alguna sugerencia o comentario, puedes escribirme a mi correo personal, Por cierto, quiero agradecer a Livia CJ, quien en el episodio anterior, Ponte de pie y demuestra al mundo lo que vales, nos dejó un mensaje en iVox que dice, Excelente, me motiva, infinitas bendiciones. Muchísimas gracias por tus palabras inspiracionales, Livia. Vamos a ir concluyendo y te comento que hoy pusimos canciones de Jim Cross. Por si no lo sabías, James Joseph Cross fue un cantante, compositor de canciones, músico y guitarrista estadounidense. Su estilo es catalogado como una mezcla de rock y folk. Cross compuso varias canciones de éxito en los primeros años de los 70s. Se le recuerda fundamentalmente por las canciones Time in a Bottle y Bad Bad Leroy Brown, las cuales fueron número uno en el Billboard Hot 100 en 1973. El 20 de septiembre de 1973, se lanzaba su sencillo I Got A Name. Cross acababa de terminar un concierto en Frather Northwestern State University en el Natichos Coliseum y tomó un vuelo fletado en una avioneta Beechcraft E-18S para volar y ofrecer un concierto en el Austin College. Tras el despegue, el avión no pudo ganar suficiente altura y se estrelló contra un árbol en el extremo de la pista. Según el informe oficial, una mala maniobra del piloto al sufrir un paro cardíaco fue la causa del desastre. Cross y otras cinco personas se estrellaron en la pista en el aeropuerto Nakitoche, Louisiana, falleciendo todos a causa del accidente. Escuchemos la canción Poor Happy Jimmy de otro legendario cantante Gino Vanelli, que le dedicó esta canción cuando murió Jim Cross. Parte de la letra dice Pobre Jimmy Feliz Dale una guitarra suave para que toque lo que quiera No tiene grandes acordes, solo tiene su blues No lo conocía muy bien, pero estaba siempre conmigo Lloré y lloré el día que murió Y no voy a culpar al avión, pero me pregunto por qué No puedo olvidar todas las cosas que escribiste sobre tu vida y tus tiempos Tu letra tenía un hechizo dentro Tu suave guitarra me hace llorar El único consuelo es saber que un hombre bueno nunca muere Dios te bendiga, Jimmy Te amo con todo mi corazón, tan profundo dentro de mí Y no verás el final de tu amigo solitario Porque voy a orar y rezar por ti todos los días Pobre Jimmy Feliz No puedo estar más de acuerdo con Gino Vanelli Para mí Jim Cross es un amigo que aunque nunca lo conocí Cada vez que lo escucho me trae grandes recuerdos y reflexiones Tristemente murió cuando tenía solo 30 años de edad Y es cuando te preguntas ¿Por qué gente tan talentosa y con mucho futuro muere joven? No tengo la respuesta Solo puedo decir gracias Jim Cross Y que Dios te bendiga siempre Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo Donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar Soy Gustavo Novello Te espero por aquí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!